De esta nueva camada de luchadores que a mí me agrada porque cuidan su imagen bastante, tratan de verse bien para presentarse al público bien vestidos, pero platícanos un poquito de Ironfly, ¿qué tiene esa parte? Esta nueva generación de lucha libre que viene mejor, estamos preparándonos día a día en el gimnasio, echándole las pesas, técnica, todo, siendo mejor, tratando de innovar en este deporte, hay varias cosillas por ahí, todo nuevo, estamos sacando un chale para arriba. Me queda muy claro que ya los luchadores están preparando para ser unos atletas verdaderamente, en cuerpo, en preparación, en vestuario, ¿tú qué le presentas al público en cada presentación que tienes? Más que nada estamos tratando de cambiar la imagen de la lucha libre para las personas, porque dicen que no nos pegamos de veras, que todo es puro teatro, estamos tratando de hacerlo más real, más vivo, más que la gente sienta igual a lo que nosotros de arriba, agarra. ¿Cómo nace tu inquietud hacia la lucha libre? No, inquietud nace desde que yo estaba morrito, mi papá siempre cada ocho días nos llevaba a la arena a México, cada ocho días, cada ocho días, y desde ahí yo siempre decía, no, yo de grande voy a ser luchador, yo de grande voy a ser luchador, y siempre estuve, dice, 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 hasta que un día en la secundaria, no sé si se molestó o qué onda, que me dice, ¿sabes qué? Vi un gimnasio, te voy a llevar porque no me estés molestando, y desde ahí empecé a entrenar, tenía yo 14 años cuando empecé a entrenar lucha libre. ¿Platicanos un poquito de qué maestros has tenido, qué escuelas has estado? Empecé aquí en el gimnasio Starman, con mi maestro Starman, precisamente, y su hermano Víctor. De ahí, me cambié, y estuve aquí por aquí en Mesa, con un maestro que se llamaba Pie Grande, muy buen maestro, me lo recomiendo. Hasta ahorita que entré a la arena a México, a entrenar, estuve con Ringo Mendoza, y ahorita con mi actual profesor, Tony Salazar. Entendemos que la lucha libre no es de llegar, sino de mantenerse, pero ¿cuáles son tus sueños? Claro que no, pues como sueños de cualquier luchador, de estar en una gran empresa, como es el Consejo Mundial, ser estrella, mundialmente conocido, y de ahí lo que sea, lo que venga, estamos preparados para todo. ¿Cómo ves tú esa transición que tú nos comentabas, de estar abajo viendo la lucha libre, a estar arriba de un ring, y viendo a la gente? Es bien raro, todo abajo lo ves y dices, ay no mames, mira ese güey, ¿qué onda? Ya se mato, o cosas así, te emocionas, pero estar arriba, estás con los nervios de, ay, 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 o estás metido en la lucha, estás madriando a tu rival, y no, pues es bien distinto, así siente la emoción, como te sientes como superhéroe arriba del ring, tú eres el amo de la gente, en el que todos haces algo de todo, wow, wow, y hasta tú te emocionas cuando haces algo de toda la gente, te lo aplauden, te haces las guías, todos tú estás, y dices, wow, genial. Platícanos un poquito de tu primera lucha, ¿cómo fue que sentiste? Mi primera lucha, un día antes, estaba bien emocionado, nervioso, este, estaba yo acá, con las ganas, ya está, llegó el día, llegué, me cambié de todo, no, ya estando arriba del ring los nervios, ¿qué hago? ¿qué? ya acabando, pum, pum, mi primera lucha, recuerdo bien, gané, y, no, pues, toda la gente emocionada, y dije, charles, ya sé lo que se siente ser luchador, y, me gustó, y de ahí, pues, me he seguido preparando, y echándole para adelante. ¿Y tu familia? ¿Qué comenta? Mi familia, mis papás, pues, si me, me apoyan, me han dicho que, si yo quiero ser esto, ellos me van a apoyar y todo, es lo que a mí me gusta, y, pues, ellos van a estar ahí, y, pero al principio mi mamá no quería que fuera esto, no le gusta que me peguen, y que así, o en los vuelos, en los lances, suscidas, se espanta, o cosas así, pero, ya ahorita ya estoy acostumbrada, ya, largo rato, y ya está acostumbrada. ¿Tienes familiares dentro de la lucha, o eres único? No, nadie, no tengo a ningún familiar en la lucha, solo yo. Bueno, para la gente que asiste, cuando vea tu nombre programado, ¿qué puede esperar de ti, la gente que asiste, que va a verte luchar? No, puede esperar de mí, cosas nuevas, cosas espectaculares, lances, puras cosas buenas. Ok, pues, agradezco la entrevista, y suerte en esta carrera, que, pues, apenas comienza, y que va para largo. Ojalá que sí. Muchas gracias.